Ahorrar es un hábito que suele costar mucho trabajo. Hoy en día en el mundo de las aplicaciones móviles existen un sinnúmero de apps que pueden ser una herramienta que ayude a las personas a comenzar a ahorrar. Para un usuario promedio o para quien no es un especialista en finanzas o en contabilidad, son muy útiles. El objetivo de esto es darle orden y que seas consciente, darle orden a tus gastos, a tu información, sobre todo darle orden y que seas consciente de en qué estás gastando y cuánto estás gastando. De acuerdo con los expertos, estas aplicaciones que podemos encontrar en los sistemas Android o iOS ayudan a llevar el control de los gastos y ahorrar dinero mensualmente. Cuentan con opciones que permiten sincronizar las cuentas bancarias, marcar una meta de ahorro y monitorear todos los gastos. Y no dimensionamos o no creamos un presupuesto antes de empezar a gastar. Entonces mucho el objetivo y éxito de estas aplicaciones, porque son bastantes ocurridas, el éxito de estas aplicaciones es que justamente te permiten un espacio o una herramienta para ordenar tu información. Ese es el secreto básico, ordenar tu información. Y al ordenar tu información, pues detectas en qué estás gastando, en qué estás gastando de más y te van haciendo la conciencia de poder generar un presupuesto. Se estima que la usan 3 de cada 10 personas mayores de 30 años, usuarios recurrentes de la tecnología, con mayores gastos y con fuertes compromisos económicos. Tú necesitas una conexión estable a internet, no porque tengas que estar descargando información, sino para que simplemente te puedas estar dando las actualizaciones, los datos, para que funcione, bien dicho, para que funcione en todas sus dimensiones posibles necesitas esta conexión. Entonces eso ya nos reduce el marco o el segmento posible de usuarios. Actualmente hay alrededor de 600 aplicaciones que se pueden usar de manera gratuita a través de los teléfonos móviles. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.